Los medios de comunicación occidentales empiezan a admitir la derrota de la OTAN en Ucrania. Ante las abrumadoras evidencias, los grandes medios hegemónicos intentan explicar las razones del fracaso de la Alianza Atlántica en su ayuda a GEP. Al parecer, se les acabó su narrativa al ver que no podían seguir engañando a su público. El crecimiento exponencial de los medios alternativos, incluso de los censurados, por los organismos controlados por Washington y la Unión Europea, los cuales cuentan una realidad distinta del conflicto a la de esos medios hegemónicos, provocó que no pudieran seguir con su línea editorial y admiten la situación crítica de Ucrania y sus patrocinadores de la OTAN. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En los últimos días, la cadena estadounidense CNN publicó un artículo donde admiten las dificultades del ejército ucraniano para generar avances significativos en la tan anunciada contraofensiva apoyada por la OTAN. A casi dos meses de iniciados los avances de las tropas de Zelensky en el sureste del país, no hubo avances significativos. Según varios analistas consultados por el medio, la realidad es que el desempeño de las unidades de ataque son insignificantes. Para el medio estadounidense, una de las grandes dificultades de las fuerzas ucranianas tiene que ver con sus capacidades, el entrenamiento y la coordinación. La diferencia de despliegue y experiencia de ambos ejércitos es abismal. Pese a que la OTAN ha entregado todo el equipo necesario y ha inyectado miles de millones de dólares en el rearme y la preparación del ejército de Zelensky, se está dando cuenta que nada de eso es suficiente. Uno de los expertos citados por el artículo de la CNN, Franz Stefan Gady, señaló que las operaciones son más de carácter táctico que sincronizadas, dejando en claro que este accionar no llevará a ningún lado los esfuerzos de Kemp. Ucrania tendrá que coordinar y adaptar mejor sus tácticas actuales, sin lo cual los equipos occidentales no resultarán tácticamente decisivos a largo plazo, expresó Gady al respecto, dando a entender que la ayuda occidental empieza a caer en un barril sin fondo. Estas afirmaciones del analista consultado por el medio estadounidense concuerdan con los dichos por el propio Vladimir Putin, cuando hizo públicos los informes que le llegan del frente emitidos por el Ministerio de Defensa. Según estos datos, luego de iniciada la contraofensiva ucraniana a principios de junio, las tropas de Zelensky han perdido una cantidad abrumadora de efectivos y equipo militar, mientras que Occidente no puede reponer, al mismo ritmo, las armas destruidas. Sufrieron grandes pérdidas, tanto de personal como de equipo, dijo el mandatario ruso y detalló que fueron destruidos al menos 415 tanques, entre ellos los renombrados Leopard alemanes y al menos unos 1.300 vehículos blindados. Del total de los blindados y tanques destruidos, alrededor de dos tercios eran de fabricación occidental. El ritmo de destrucción de este equipamiento militar es cada vez más difícil de reemplazar para las fuerzas ucranianas. El propio mandatario ruso se mostró cauto al hablar sobre las grandes pérdidas que está sufriendo el ejército enemigo, pues ha declarado en reiteradas ocasiones que este conflicto no es un conflicto del pueblo ucraniano, sino de sus líderes controlados por Estados Unidos. Una gran parte del pueblo ucraniano fue víctima de una manipulación fuertemente planeada desde antes del 2014. El golpe de estado de ese año fue producto de la injerencia estadounidense en ese país. Incluso, ya existen documentales donde se habla sobre cómo se preparó la candidatura de Zelensky, un cómico devenido en actor de segunda mano, promocionado hasta el hartazgo en televisión y campañas publicitarias financiadas por productores ligados a Estados Unidos. Esto junto al resurgimiento de facciones extremistas ligadas al pasado nacionalista de Ucrania y la reivindicación de figuras colaboracionistas durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, desde donde se intentó atacar a la entonces Unión Soviética. Estas facciones tuvieron un papel fundamental para desestabilizar al gobierno Yanukovych durante el golpe de estado y fueron esenciales para hacerse con el control militar de la población y perpetrar los ataques al Donbass. Ahora juegan un papel central en el comando de las fuerzas de Zelensky y ni siquiera los medios occidentales pueden disimular su presencia. En las redes sociales se filtran innumerables imágenes de soldados ucranianos tatuados con esvásticas y símbolos afines. Desde hace ya varios meses se hacen virales videos evidenciando la presencia neonacional socialista en el ejército de Ucrania. Recientemente se difundieron imágenes de mercenarios colombianos siendo tratados despectivamente por los oficiales de Zelensky. Pese a la abrumadora evidencia en este sentido, la Unión Europea y la Casa Blanca hacen todo lo posible para que esta información no llegue al común de la gente. La OTAN se encuentra al tanto de todos estos acontecimientos y los deja pasar porque no le queda de otra. La situación de la alianza es tan crítica que no puede darse el lujo de elegir las milicias que enfrentarán al ejército ruso. Sin embargo, la diferencia de preparación, armamento y experiencia empieza a notarse cada vez más y ya es imposible de ocultar. Los números empiezan a ser aterradores para Kiev y no hay propaganda occidental que pueda taparlos. El enemigo sufrió más de 20.800 bajas militares en el último mes como resultado de acciones acertadas de nuestras tropas, 20.824 efectivos para ser exactos y 2.227 piezas de material bélico, precisó el ministro de Defensa, Sergey Shoigu. Según el análisis internacional Eduardo Luque, el problema de la OTAN radica en que se creyeron sus propias películas de guerra y su narrativa de potencia militar a base de asaltos a pastores y países indefensos. Sin embargo, poco y nada pudieron hacer en guerras contra ejércitos mínimamente organizados. Ni hablar de enfrentarse a un ejército completamente profesional y con una gran industria armamentística como Rusia. De ser ciertos estas afirmaciones, lo que sucede en Ucrania no solo sería producto de la manipulación de Washington, sino también la expresión directa de que el tío Sam sabe que no puede ganar. Ni con los 32 países de la OTAN detrás de él y los medios occidentales empiezan a admitirlo. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar Voz de la Patria Grande